Hola amor, ¿cómo estás? Caminas sola por la ciudad Piensas en mí como yo en ti cuando te acuestas para dormir Te quiero y me transformo en lo que esperas de mí Porque algún día nos encontraremos Y el universo se detendrá Cuando en silencio los dos lleguemos A nuestra cita celestial ¿Cuánto te tardaste en arreglarte? Ay, mucho tiempo Horas Tuvimos muchos problemas ahorita, el peinador nos tardó 3.000 años Pero, ahí vamos Ya llegamos, eso es lo importante Exacto Ya está bien nervioso tu novio Sí, pobrecito, y que hay una boda adentro todavía, no podemos bajarnos Luna o sol, en tu mirada, dime qué piensas por la mañana Yo solo sé que juntos tú y yo, todo sería mucho mejor Te quiero y me transformo en lo que esperas de mí Porque algún día nos encontraremos Y el universo El vestido fuimos a verlo al centro Pero pasó algo increíble Porque cuando llegué a escogerlo Desde que lo vi en el aparador Dije, es esto Me atrapó esto Una cosa increíble Y del ramo Bueno, a mí siempre me han gustado las orquídeas Y me encantó este diseño Lo armamos entre todos Serás un regalo de Dios Bella estrella que del cielo cayó Tesoro anhelado preciado que a mi vida llegó Serás mi princesa ideal y mi otra mitad La inspiración de esta canción de amor Porque algún día Hoy día nos encontraremos Y el universo se detendrá Cuando en silencio los dos Lleguemos a nuestra cita celestial 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 Amén. 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 Cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos de referir del brazo de ellos a quien no podrá aceptar? Pero ustedes, hermanos, ese diálogo no nos cobrará la sorpresa, el diálogo no de la noche y las niegras. Palabra de Dios. Amén. Amén. Hermanos que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según Santo Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En antiguo tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre le ama a Dios a otro, permanezca en el amor, si cumple mis maldavientos, permanezca en el amor, lo mismo que yo cumple los maldavientos de mi Padre y permanezca en su amor. En el sentido de esto, para que mi maldavidad esté en ustedes y su maldavidad sea plena. Este es mi mandamiento, que se hagan los unos a los otros, como yo los sea. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Podemos sentarnos. Queridos hermanos, como dije al principio, en el día de hoy estamos reunidos en torno a José, Cristian, Baja, Sanchez, y Nubia, Arterna y Jorge Velazquez. Ellos han decidido contra el patrimonio y lo hacen aquí, en la casa de Dios, pediéndonos a todos ustedes como testigos del mundo. En el día de hoy, en el día de hoy, Imposible lo que hay en el sentido es imposible que te sirva aquí. Vivimos otra generación, otras formas, otras experiencias. Y lo mismo aquí nos dice que a un compañero, que a tu papá, que a algún amigo le haya funcionado, no quiere decir que te va a funcionar a ti. Tú tienes que encontrar un topón, no viajar cerca, tu propio camino. Y una vez que lo encuentres, decidir cómo lo hacen. Eso es lo bonito del matrimonio, que no hay nada escrito. Cada matrimonio es único, inédito, irrepetible. El que ustedes empieza hoy, y a ustedes les toca elegir el camino y decidir cómo van. Papás, acuérdense que los primeros tres meses hay que dejarlos solos. ¿Para qué? Para que aprendan a resolver sus propios problemas. Una mamá muy incisiva o un papá muy incisivo rompe el matrimonio por dentro. Acuérdense, los primeros tres meses deben estar solos. ¿Para qué? Para que ellos dos aprendan a dialogar, a resolver sus problemas, a disfrutar la felicidad. Pero ellos dos, un tercero no está evitado. Ellos dos tienen que ir empezando. Se van a equivocar, sí, y muchas veces. Pero igual que todas las parejas. Todas las parejas, cuando empiezan su matrimonio, tienen requerencia de vocaciones, pero juntos van corrigiendo y juntos van encontrando la manera de ir creciendo siempre, de bien en mejor, de bien en mejor, siempre a ser. Un segundo punto, no viado en el lugar. José Cristian es un muchacho bueno, pero no hace nada. Tampoco es un santo. Así que no necesitas más de la tuya edad. Él, como humano, dará todo lo que puede, pero no más. Porque algunas veces pensamos que nos casamos con una mujer, o con un santo, pero yo no le veo las alas ni la boca, o con un santo. Y entonces no le podemos exigir lo que se le exige a una mujer o a un santo. Él es un hombre humano. Tú eres una mujer humana. Y los humanos somos imperfectos por naturaleza. Es decir, dentro de nosotros tenemos el error. Vamos a equivocarnos, sí. Algunas veces con errores pequeñitos, otras medianos, otras sin malos. ¿Qué te toca a ti como esposa perdonarlo cuando eres equivocado? No me estoy dirigiendo al amante, la concubina, la carita. Esas no perdón. Esas que sacan cuando tú puedes lo que vas a dar. No. Me estoy dirigiendo al esposo. La esposa, si una obligación tiene, es perdonar al esposo cuando eres equivocado. ¿Por qué? Porque lo hagas. Y si no, mejor no te pasas. ¿Por qué? Porque si tú piensas que eres un hombre o que es un santo, estás equivocado. Es un hombre humano, bueno, pero humano. Y por lo tanto, factible de todo. Algunas veces se va a equivocar y cuando eres equivocado, espera que tú lo perdones como su esposa crees. Fíjate, ¿no te dijo que perdones a todos los hombres del mundo? No, no, solo a este. ¿Por qué? Porque a este tú lo respondiste. En medio de todos, tú dijiste, este. Bueno, pues a él sí se le puede preguntar. Y lo mismo, pues a él sí se le puede preguntar. Cuando ella se le puede preguntar. Cuando ella se enfoque, ella espera que tú como su esposo la perdones. Algunas personas te van a decir, no, no, no le perdones, le puede dar, no le perece. Pues ya lo sabemos. Pero tú no la perdonas porque no merezca. La perdonas porque la amas. En un matrimonio sí se van a perdonar. Hay unas cuentas boas y peas que dicen que no. Pero peas, ¿dónde están? Ahí en mi casa, muriéndose al amadimiento o de mal en mal. A ver si alguien las quiere. Pero nadie las ama, nadie las lee. ¿Por qué? Porque no saben perdonar. Y si no saben perdonar, es que quieren amar ángeles o santos. No. No, tú eres una mujer lindísima, eres un hombre, no puedo, se van a pasar, van a tener errores. Cuando ella tiene errores, tú lo perdones. Y cuando ella tiene errores, tú lo perdones. Mutualmente, dentro de su amor que es muy bonito, tenga la posibilidad de perdón. Porque si usted la tiene, su matrimonio va a decir que te viene mejor, te viene mejor hacia mí. Acuérdate. En medio del dolor, la posibilidad del perdón. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Y cómo humanos nos vamos a equivocar? Bueno, pues cuando nos equivoquemos, esperamos que la pareja nos perdone. Y acuérdense, cuando tú no viajes, eres capaz de perdonar a José Cristian, te vuelves una gigante del amor. Oye, no es poca cosa perdonar al hombre que hagas, o a estar, pero te vuelves una gigante. ¿Por qué? Porque estás perdonando a tu esposo, al padre de tus hijos, a tu compañero, y que además es el hombre que hagas. ¿Cómo no se va a poder perdonar? Claro que se puede. Duele, cuesta, pero se puede. Y acuérdense, mucha gente les va a decir lo contrario. No. Sobre todo algunas veces que dicen amigas tuyas, o algunos amigos tuyos. No, 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 perdón. Perdón, perdón. Y después, ¿qué? Tristece para siempre. Soledad. Apercura. No. En el esposo sí se va a perdonar. Pues se ama. ¿Por qué se va a perdonar? Pues porque se ama. Nada más por eso. Finalmente, hoy, José Cristian te entregó a Marcial Perú. A partir de hoy, tu gran hija la proteges, ten muchos detalles con ella, te interesa mucho. Acuérdate, tú como hombre, tienes que darle a su lugar, a lo que quiera que te presentes, presenta a la cruz de vino, mi esposa. Y acuérdate delante de ti, nadie le puede faltar al respeto a él. ¿Por qué? Porque estás tú para impedirlo. Porque si le faltan al respeto a él, es como si te ofendieran a él. Entonces, te toca a ti, darle a su lugar, quererla mucho y tener detalles con ella. Pero acuérdate, para tener detalles con ella, hay que conocerla. Bueno, pues a conocerla ahora como esposa, ya la conoces como novico. Ahora, conocer a tu esposa. ¿Va a haber algunas cosas nuevas? Bueno, pues, conocerás y a partir de ahí, y a partir de ahí, sabrás qué le gusta a ella y qué le dispusas. ¿Cómo le hagan una sonrisa? ¿Por qué es lo que yo no debo hacer para no molestar? Nubia de América, o entre de Boapa, José Cristian. Cuidará. Tiene los muchos que hay detalles con él. Pero de veras, oírlo ahora. Porque hay una señora que le ha ido con él. un padre de mi esposo un hombre guapa vállate va cada padre que cuando no quedes que veas tan guapa que no se le va a relacionar afuera algo que no quede aquí adentro si estas todas feas no te vayan no cuidado como guapa siempre siempre rique siempre le lo cuento y teniendo detrás y si de pronto se pone un letrero que diga libre se lo quita y le pones ocupado es el mío acuérdate tuya angelica tu tienes que cuidar como se cuida un esposo con detalles pero yo solo puedo tener detalles con él si lo conozco o si no bueno pues date tiempo de conocerlo para que tu sepas como le puedes abarcar una sonrisa que le gusta, que le disgusta y acuérdate no se ama como esa gente bobada que cree que el amor es eterno y crece de la nada no, esos son los temas el amor no es eterno el amor es concreto y eficaz y crece cuando yo tengo detalles con la persona amada entonces si yo te digo que hago junto con esas palabras tengo que mostrarlo de alguna forma concreto y eficaz ayudándote caminando contigo, llorando contigo, alegrándolo contigo con un detallito una flor o chocolate es algo que le digan al otro piensen soy importante y acuérdense el amor no es exigente a una persona que te ama un detallito pequeño se le hace tarde porque viene de tus manos bueno pues entonces mutuamente tengan sedentarios ¿por qué? porque cada vez que tú José Cristian tengas un detalle con un novia angélica y cada vez que tú novia angélica tengas un detalle con un novia angélica es tan sedentario es buenísimo pero que le digan al otro te quiero eres el centro de mi vida una notita unos caramelos una flor una llamada un email no sé algo pero no se vale decir te amo y no te doy ni un cacahuate ni una llamada ni un email ni una flor ni un regalo ni un vestido ni nada no yo no te creo por lo menos yo no te creo ¿por qué? porque los humanos necesitamos lo concreto y lo eficaz es decir junto con esas palabras de amor necesitamos algo que le hagas a espalda que son los pequeños detalles muchas felicidades José Cristiano y María Angélica que Dios nuestro Señor les permita vivir a pleno sin matrimonio y ser muy felices acuérdense tienen ustedes todo para ser felices ¿qué es todo? es poder un camino el que ustedes quieran y al lado como ustedes quieran tienen una herramienta básica que es el diálogo utilícenlo si algo no les gusta si algo no les molestan y al lado tenemos soluciones conjuntas y van a ver que su matrimonio va a ser un matrimonio bien abenido hermoso y que va a estar siempre creciendo de bien y mejor de bien y mejor siempre es él que Dios nos bendiga que nos permita que este matrimonio sea gracioso le decimos todos que así sea voy a nombrar que las personas se ponen de pie y suben a la edad haciendo un medio círculo en torno a los módulos los papás de José de Cristian Párez Sánchez suben por favor los papás de Lulia Angélica Roque Velazquez Patrinos de Velación Patrinos de Anilus Patrinos de Aza 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 Gracias. La bendición de Dios Padre, todo poderoso, bendita en el Señor Fabio, signo de la oración que acompañará a la nueva familia. La bendición de Dios Padre, todo poderoso, bendita a estos anillos, signo de la alianza social, que se efectuará en unos momentos. La bendición de Dios Padre, todo poderoso, bendita a estos anillos, signo de la unidad matrimonial, que se efectuará en unos momentos. La bendición de Dios Padre, todo poderoso, bendita en la Biblia, matando a Dios, que alimentará a la nueva familia. Nos ponemos todos de pie. Así pues, ante esta comunidad cristiana de esta Iglesia de Cuadro Número Hospital, que hace presente la Iglesia Universal de Spermón, José Cristian y Númia Número, ¿han bendito a pie al matrimonio por su libre plena voluntad y sin finalidad de su presión? Sí. Sí. José Cristian y Númia Número, ¿están dispuestos a más y lograrse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí. 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 José Cristian y Númia Número, ¿están dispuestos a recibir responsablemente y con amor a los hijos que no les ven y a educarlos en una ley de Cristo y de su presión? Sí. 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 Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza sarta de Madre Número, una de sus manos y ofrecen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, José Cristian, te acerco a ti como energética, como mi esposa y prometo ser de ti, en lo próspero, en la preso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y prosperarte todos los días de mi vida. Sí. El Señor siempre tiene el hermoso, el poder y el adverso, en la salud y en la verdad, y amarte de su Padre todos los días de mi vida. El Señor confirme ese consentimiento que han manifestado en la Iglesia y cumple a ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de abrir, no lo separe a él. ¡Fuerte abrazo, general, y amarte de su Padre todos los días 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 de su Padre. ¡Fuerte abrazo, general, y amarte de su Padre todos los días de su Padre todos los días de su Padre. ¡Fuerte abrazo, general, y amarte de su Padre! ¡Fuerte abrazo, general, y amarte de su Padre! ¡Fuerte abrazo, general, y amarte de su Padre, amén! Padrimos de abas, le entregan las abas al esposo, solo las abas, y permanece con nosotros. Padrimos de abas, le entregan las abas al esposo, solo las abas, y permanece con nosotros. Padrimos de abas, le entregan las abas al esposo, solo las abas, y permanece con nosotros. Padrimos de abas. Padrimos de abas, le entregan las abas al esposo, solo las abas al esposo. Padrimos de abas, le entregan las abas al esposo. Padrimos de abas. 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 Amén. 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 El Señor es el Señor con su Espíritu, levantemos el corazón, debo levantar gracias al Señor con nuestro Dios. En verdad es justo y innecesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lo mal, porque es Cristo tu hijo amado, por él es tu palabra, existen todas las cosas. Tú nos propiasas para que yo, por obra del Espíritu Santo y nacido de la vida viviente, fuera nuestro Salvador y el Padre de Dios. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la luz y así adquirió para ti un Pueblo Santo. Por eso, por los altres y los santos, proclamamos la gloria del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Es verdad, Señor, fuente de toda la sociedad, por eso pedimos que tantifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que será para nosotros guardar y salir de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando ibas a ser entregado a su pasión, colocar en la vida cercana, no va a dar un tegrasco, no va a dar un tegrasco, no va a dar un tegrasco. Le doy a sus discípulos diciendo, Tomadme todos ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a todos ustedes. Amén. 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 La paz es tu hijo, mi paz es tu. No dejes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives en ellas como siglos de los siglos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. No dejes para donar unión que no se donde habrá más. Transcri Giovani Sorento. Que se conviones en la licencia clara de San Diario de San Paz, que la paz paz a ilday communities. La paz es el Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.